¿Por qué una mujer se convierte en artista? Los caminos recorridos por aquellas mujeres que saben de antemano que su género creará lucha y confrontación. Artistas que saben que no serán reconocidas inmediatamente por su talento y mérito y que muchas veces sus ideas serán robadas o desvalorizadas. Cuando nos etiquetan como artistas underground, imposibles de catalogar en el espacio de las artes y los espacios comerciales. Cuando nos vemos obligadas a decidir entre la maternidad o la profesión artística. Cuando no tenemos los contactos perfectos y somos olvidadas. Esas mujeres que apoyan a otras mujeres a crear, a brillar con sus propios colores. Esas artistas que buscan, tratan, luchan, suplican, educan y provocan un mundo más justo para todas las especies. Esas musas que siembran una semilla de respeto a la diversidad de manifestaciones. Esto es Musas Tornasol. 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 Y hoy es día de cápsula con una de nuestras invitadas. A mí me gustan los días de cápsula porque las artistas nos dejan pasar a sus espacios, a sus talleres. Muchas veces también nos citan en el cafecito por aquello de que también han construido historias en estos lugares. Este día fuimos a una sala de cine a través de nuestra invitada Ruby Salles, que es guionista, cineasta. Bueno, es un talento muy importante que está ahorita abriendo brecha para muchas otras mujeres en el mundo del cine. Vamos con Ruby Salles. ¡Gracias! Soy Ruby Salles, realizadora audiovisual, guionista, directora y productora. A mí siempre me gustó el cine, siempre me gustó ver películas desde muy chica. Pero realmente cuando sentí como el llamado de la cinematografía fue cuando tuve la experiencia de participar en la entonces muestra de cine en Guadalajara. Fue cuando empezamos a trabajar, estábamos en el área de medios y ayudábamos mucho y tuvimos la oportunidad de estar en diferentes presentaciones, en algunas alfombras rojas, conocer a directores, conocer a actores. Entonces fue ahí como cuando realmente sientes, no sé, un latido del corazón diferente que llega con emoción y te dice es por ahí, esto es lo que es para ti, ¿no? ¡Búscalo! Pero lo más cercano para mí fue estudiar ciencias y técnicas de la comunicación. Pero hubo un momento en la carrera en que obviamente, obviamente, perdón, me guié, me, ahora sí que me fui directo a lo que es lo audiovisual. Para mí una parte fundamental en mi carrera ha sido el escribir, el guión. Tuve mi gran oportunidad con El secreto del medallón de Jade, escribiendo ese largometraje animado que se hizo en Jalisco y una parte en Nayarit. Y ahí fue mi gran oportunidad. Bueno, El secreto del medallón de Jade realmente fue una película también muy personal. Yo creo que todos los guiones que, bueno, cualquier guionista escribe o cualquier escritora hace, llevan siempre una parte de tu corazón, ¿no? Algo de tu alma. Entonces El secreto del medallón de Jade para mí tiene partes medulares de mi familia. Partes medulares y honrar a nuestros ancestros, honrar a nuestra familia, honrar a nuestros padres, a los abuelos. A la parte del secreto del medallón de Jade surgen varias propuestas en el cine. Yo empiezo a escribir también un tema que me importa mucho y que a todas, todes, todos nos debe de importar mucho, que es las mujeres, ¿no? En dónde estamos ahorita o en ese momento en dónde estábamos paradas las mujeres. Y acabando de escribir El secreto del medallón de Jade, hago un cine minuto que se llama Flores, que habla precisamente de la violencia en contra de la mujer, ¿no? El cómo desde la casa y desde lo más interno, en lo familiar, se puede dar este tipo de violencia, abuso o cualquier otro, bueno, nombre, ¿no? Y me voy a una plataforma que es en el Festival de Cannes, es el Short Film Corner. Short Film Corner es un mercado del cortometraje. En el mercado del cortometraje puedes, bueno, exponer tu trabajo ante muchísima gente de toda Europa, Latinoamérica, pues todo mundo está ahí, ¿no? Es el Festival de Cannes. Entonces me aventuro, voy al Festival de Cannes, a esta plataforma, o sea, yo no estoy nominada, no estoy nada, o sea, estoy en una plataforma. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que una de las claves de esta industria y de cualquiera es buscar las conexiones. Nada te va a caer de la nada, es buscarlas. Y podemos, de esta forma, el cortometraje Flores, podemos, bueno, llevarlo a Estados Unidos, Estados Unidos, Taiwán y Turquía. Después de Flores, recibo la invitación a dirigir maquillaje. En ese entonces empezó un movimiento muy padre y había una convocatoria para escritoras. Femme Shorts era un proyecto que lideraba Marta Higareda. Ella también, o sea, preocupada por el empoderamiento de las mujeres dentro de la industria audiovisual, era parte de este proyecto. Estaba como productora. Entonces ellos me invitan a dirigir un corto que obviamente yo no había escrito, que escribe Dani Castillo y que se llama Maquillaje. Y lo que me encantó es que, bueno, las cabezas de departamento eran lideradas por mujeres. Entonces a mí realmente la voz que yo encuentro y que quiere salir es hablar, pues precisamente de lo social también. Cómo la importancia de las mujeres, el por qué tenemos derecho a estar en una sociedad libres de manifestarnos, libres de vivir como queremos, de la forma que sea, se nos tiene que respetar. Y es una forma también para mí muy importante el cine de poder adentrarnos en esos temas, el poder manifestarlo, el poder expresarlo, el poder crear para que las demás personas y todos, todos, todas, todas los involucrados formen parte de esto y podamos abrir los ojos de alguna forma. Ya nos sigues por Instagram. Estamos en Instagram como arroba musastornasol, donde podrán también conocer las musas de las musas, los referentes de inspiración de nuestras invitadas. También tenemos el backstage, behind the scenes. Bueno, tenemos bastante información allá arriba en arroba musastornasol, arriba porque está en la nube, Instagram. Bueno, vamos con la siguiente parte de nuestra entrevista con Ruby Salles, la cual nos está platicando, bueno, ustedes ya lo están viendo, la importancia también de abrir espacios a las mujeres dentro del cine. Y ella le ha trabajado bastante. Y qué bueno que estamos muy, muy orgullosas, felices, porque uno de sus proyectos, que es la petición, ha ganado premios internacionales. Y bueno, ahora también se encuentra en otro proyecto haciendo colaboración. Y esto es lo que nos va a platicar en esta segunda parte de la entrevista con Ruby Salles. Vamos a ver. Recuerdo que estaba a punto de cumplir 10 años. Escúchame bien, mañana es tu cumpleaños, necesitas descansar. ¿A qué hora va a llegar? No lo sé. Quiero un abrazo de mi mamá. ¿Me voy a quedar solo? ¿No? Bueno, la petición es un proyecto muy personal. Yo creo que de mis cortos es el más personal, porque habla precisamente de la historia de mi abuela. Este cortometraje lo escribí hace mucho tiempo y vio la luz. Yo creo que después de seis años de que lo escribí, o sea, sí fue un largo proceso para la búsqueda de recursos. También un tema importante es que es un cortometraje de época. Entonces, casi todo lo de época, pues, incrementa un 30% la producción. Entonces, pues, obviamente es más difícil recibir los recursos financieros para lograr aterrizar este tipo de historias. Pero estoy muy contenta porque encontró la luz, porque es un proyecto que realmente disfruté muchísimo hacer. La petición ha estado en muchos festivales. Hemos tenido el privilegio de estar en varios festivales seleccionados. El primero fue el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Estuvimos en casa, ahí se mostró, pues, el cortometraje. Y, bueno, posteriormente hemos estado en la India, ganamos en la India. Hemos estado en Moldavia, ya me lo pidieron para Rusia. Hemos estado, pues, en el Festival de Tequila, el Festival de Todos Santos, que también por allá nos llevamos el premio a Mujeres Directoras de Veroamérica. Entonces, la verdad es un proyecto que me ha dado muchas satisfacciones. Elegí este lugar para la entrevista porque, pues, yo creo que es un lugar icónico, mágico, para todos los creadores audiovisuales, porque estamos en la Sala Guillermo del Toro. Y, bueno, pues, representa muchas cosas. Aquí, en esta sala, se presentó por primera vez mi cortometraje La Petición con todo el crew. Entonces, fue realmente una función muy bonita, fue una función entrañable. Y, bueno, aparte de, obviamente, el nombre que es tan simbólico para todos, pues, representa muchas cosas en lo personal. Bueno, ahorita, bueno, estamos en la última etapa de un proyecto que surgió ya desde hace, pues, algo de tiempo, pero que estoy muy contenta porque, precisamente, estamos en una etapa muy buena donde estamos tratando de encontrar un equilibrio. Yo estoy codirigiendo mi primer película documental al lado de Rodolfo Guzmán. Entonces, estamos, como quien dice, hombre y mujer, buscando y teniendo una visión cinematográfica para el nuevo proyecto que es Epifanía, que es un largometraje documental que habla de la pandemia y que el hilo conductor es Susana Casillas, una artista plástica de Guadalajara que ha ganado muchos premios internacionales y que, gracias a la pandemia, también ella encontró una voz diferente y pudo explorar otro sentido del arte. Concretamente, he tratado yo de manera personal impulsar esta idea que me fue compartida hace varios años en que los líderes de departamento eran mujeres. A mí me gusta retomar eso porque creo que sí, en la industria, digo, que cada vez hay más mujeres, eso es una realidad y cosa que me da mucho gusto, pero yo también, por ejemplo, en mis cortos, en mis proyectos cinematográficos, intento que las líderes de departamento sean mujeres. Es una forma también de tendernos la mano y, como ya lo comentaba, ¿no? O sea, es súbete al barco, pero de ti depende cómo anda el motor, ¿sí? Qué tanta marcha vas a dar y qué tanto talento vas a dejarlo todo para el proyecto. Entonces, me gusta mucho todo este movimiento que se está dando entre mujeres, ¿por qué? Porque nos estamos ayudando, ¿no? De una manera o de otra, estamos ligándonos para hacer mejor las cosas. Pero, indudablemente, ha sido un tiempo en que se ha alzado la voz. Yo no soy 100% de que, ay, sí, todas las mujeres tienen que ser del crew y los departamentos. Pues no, yo creo, realmente yo creo en que debe haber un equilibrio, ¿sí? Porque no nacimos solas tampoco. Debe haber un equilibrio para esta sociedad. Pero sí creo que la mujer está abriendo cada vez más puertas y eso gracias a las mismas mujeres y también a algunos hombres. Yo, en lo personal, reconozco en la industria que he tenido siempre el apoyo de muchos hombres y que me han impulsado muchísimo a hacer mis proyectos. Pero también debo reconocer que la gente a mi alrededor, las mujeres a mi alrededor, han tenido problemáticas. Tenemos que darnos la mano y tenemos que hacer un equilibrio. Yo creo que porque a la misma sociedad le hemos dado el poder a los hombres. No nada más en el cine, como lo hemos platicado. La misma sociedad les ha brindado o han caído en blandito. Digo que no todos los casos, obviamente, y creo que a todas las personas les cuesta su trabajo lograr cosas. No es por demeritar el trabajo de los hombres, pero ellos están avalados desde hace mucho tiempo por la sociedad. Yo creo que en la industria cinematográfica nosotros nos sentimos tan orgullosos como mexicanos de los tres mexicanos que, bueno, la están haciendo en súper grande. Y me pregunto qué pasaría si fueran tres mujeres. ¿También la sociedad nos avalaría tan bien como a ellos? Digo, yo sé que ahorita son otros tiempos y que ellos pasaron obviamente muchas cosas y que tienen un talento increíble. Y bueno, todo el mundo los admira y los admiramos. Ya a mí nada más me gustaría como un futuro. Ojalá que muy pronto haya tres mujeres que la armen, pero bien en grande, en la industria cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! Ok, yo creo que una mujer se convierte en artista porque tenemos la sensibilidad de volar con lo que queramos. Yo creo que en cualquier terreno podemos crear y la creación viene desde nosotros, desde adentro, desde nuestro cuerpo. Por eso las mujeres somos las dadoras de vida. Bueno, así que no hay que perder jamás las ganas, la intención, la pasión, si es por medio del guionismo, es por medio de la pintura. Pero en esta parte con Rubí nos enseña que también el cine es una manera que tenemos las puertas abiertas también como mujeres, lo cual agradecemos. Así que Rubí Salles, presente en Musas Tornasol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!